Sal el sol, se calienta un poquito, se enfría, se va, vuelve, ¿cómo estará eso ahí en la cola? No, cualquier cosa cogemos por acá, donde venden la luz, ¿ahí dentro? Aquí, ¿tenían que poner un pared ahí o aquí? Pienso que aquí, déjame coger por aquí, a ver si hay un parqueo aquí. Está todo lleno, eso que están las cosas caras, ahí mismo salió uno. Y para allá no creo que haya, mira que hay dos partidos. Voy a coger el de Mahana y el de aquí. A veces cogen un carrito chiquito y lo meten hasta delante y no se ve. Amén. Amén. Amén.